¿Qué significa Daniel? A pesar de que nombres como José resultan más bíblicos por razones evidentes de Daniel, significativamente quiere decir justicia de Dios. Este nombre es estadísticamente uno de los que los padres tienen en su lista oficial de nombres cuando van a decidirse por cómo llamarán a su hijo varón. Daniel es un hombre atractivo, abierto, razonador, con mucho poder de convicción para los demás. Seguro de sí mismo y muy apuesto se caracteriza por ser un hombre que no pasa desapercibido y que suele estar muy contento con la vida que lleva precisamente porque él mismo decide dónde estar y qué hacer con ella. De éxito profesional Daniel suele ser el líder de su grupo, un hombre que gusta de estar rodeado de los suyos y sentirse querido por los demás. Para Daniel sus amigos son vitales en su día a día por eso los cuide y respeta al máximo. En el amor Daniel es un chico afectuoso, muy generoso y considerado con su pareja. No conoce el egoísmo y se siente muy afortunado de poder estar compartiendo su vida con otra persona. Sin embargo, sirve para estar solo y completamente soltero gracias a su carácter independiente. Gracias. 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 Gracias.